Hola chicas, chicos, bienvenidos nuevamente a Cocina Tradicional Mexicana Yo soy Mónica y hoy les traigo chicos una deliciosa y refrescante agua de rompope Esta agua ya me la habían pedido aquí en el canal y espero les agrade a todos Bueno, pues quédense al paso a paso y ¡Comenzamos! Ingredientes, vamos a necesitar una taza de rompope de la marca que a ustedes más les agrade Dos tazas de arroz crudo, una lata de leche evaporada, una lata de leche evaporada Una lata de leche condensada, vainilla, una taza de azúcar y una varita de canela Más aparte 6 litros de agua Bueno chicas, ya tenemos aquí una ollita y le pusimos aproximadamente medio litro de agua De los 6 litros que necesitamos, vamos a poner aquí en esta ollita medio litro de agua Ya que esté hirviendo, vamos a dejar a que hierva nuestra agua Y ahorita regresamos Bueno chicas, ya tenemos aquí hirviendo nuestra agua Ahora vamos a ponerle nuestra canela y las 2 tazas de arroz Y en este momento le apagan Le apagan al fuego, a su estufa Y vamos a dejar reposar así con todo apagado con el agua bien caliente Durante unas 2 horas hasta que el agua esté totalmente fría Así es de que al ratito regresamos Bueno chicas, vamos a seguir con la receta El agua de arroz que pusimos a enfriar Todavía le falta, pero mientras podemos seguir con otra cosa Aquí en este vitroleo ya le puse aproximadamente un litro de agua Así es de que vamos a empezar a colocarle nuestra taza de azúcar Primero tenemos que ponerle nuestra taza de azúcar Para que el azúcar empiece a diluirse perfectamente bien Hay que darle vuelta mucho Vamos a empezar a colocarle las leches Esta es la leche condensada Vamos a ponerle la leche evaporada También le vamos a poner la taza de rompope Vamos a colocarle también la vainilla La vainilla le da un sabor delicioso Vamos a darle vuelta Hasta abajo, hasta abajo donde está el azúcar Para que se diluya perfectamente bien Y vamos a checar si ya está el agua fría Para que la empecemos a moler El arroz, perdón Hay que checar si ya está el arroz ya frío Ya no está el agua caliente Así es de que vamos a empezar a checarlo Para que ya empecemos a molerlo Y lo vamos a ir colando aquí en nuestro vitroleo Bueno chicas, ya tenemos aquí nuestra Jarra de la licuadora Ahora vamos a tomar el arroz Lo vamos a ir pasando al vaso Vamos a ponerle unas dos cucharadas más o menos Y vamos a ponerle agua Aproximadamente es una taza de agua Esto nos va a ayudar a molerlo perfectamente bien Nuestra Nuestro arroz Así es de que vamos a molerlo perfectamente bien Bueno chicas, vamos a tomar una coladera Y vamos a ponerse la encima del ajarro, el vitrolero Donde ustedes vayan a hacer su agua Y aquí está la mezcla del arroz Remojado en agua Y lo vamos ya molido Y lo vamos a pasar Por aquí Vamos a escurrirlo Vamos a escurrirlo Ahora vamos a molerlo todo, todo, todo Otra vez Vamos a volver a poner en nuestro vaso de la licuadora Vamos a colocarle la canela Ahora sí Toda la canela Y vamos a seguir moliendo nuestro arroz Vamos a echarle otra vez el agua Y lo molemos Bueno chicas Vamos a poner el Donde molimos la canela Vamos a poner otra vez nuestro colador Aquí tenemos donde pusimos la canela Por eso se ven los sedimentos Y vamos a colocárselo A colarlo Ahora sí chicas Vamos a moler todo el arroz Que nos quedó en la olla Y también ocupen el agua Que se queda del remojo del arroz También ocúpenla Para molerlo en la licuadora Así es de que ahorita regresamos Ya que tengamos todo bien molido Bueno chicos Ya terminamos de colar todo el arroz Y este Y ya lo probé Y para mi gusto Todavía le hace falta un poquito más de rompope Le voy a añadir media taza más de rompope Pero no quiere decir que porque a mí me guste con más Quiere decir que a ustedes también Pueden ir probándolo Y ya este Para su gusto de ustedes Le pueden colocar más rompope De poquito en poquito Lo van probando Y así les va a dar este El sabor deseado Si de cada quien Si así es de que ahorita vamos a ponerle unos hielitos Para que se enfríe nuestra agua De rompope Y este Revuelvanle, revuelvanle bien Cada vez de que la sirvan Traten de revolver Por los sedimentos Del arroz Del arroz Que llegue a tener Hasta abajo Que se vayan Este Los Lo mueven Para servir Cada vaso Que ustedes vayan a A ocupar Si Así es de que Vamos a ponerle unos hielitos Ah chicas Si quería también comentarles Que le voy a poner unas gotitas De color artificial Amarillo Para que le de más vista A nuestra Agua de rompope Pero no quiere decir Que por eso no tenga sabor Ya tiene un buen sabor Así es de que Este es opcional Si ustedes le quieren ponerle Las gotitas De color artificial Amarillo Se la ponen Solamente para que le de Un poquito más de color Y este Y le dan vuelta Y Y los hielitos Ahora si Para que Quede bien Ya ven como quedó Ya se dio más amarillito Así es de que Vamos a ponerle los hielitos Bueno chicas y chicos Ya acabamos de hacer Nuestra agua Y solamente le faltan Los hielitos Ahorita se los vamos a colocar Pero quería comentarles Este vitriolero Chiquito Es de 4 litros Y esta jarra Es de 2 Así es de que Entre las 2 Se hacen los 6 litros Que yo les había comentado Al principio Vamos a Tienen que dejar Un espacio Para los hielos Si También vamos a ponerle La jarra Ahora si chicos Vamos a esperar Este Unos minutitos Unos 10 Es 15 minutos En lo que El agua Se enfría Y podemos disfrutar De ella Así es de que Nos vemos al ratito Para tomarla Para ver que tal nos quedó Bueno chicos Vean como nos quedó Nuestra deliciosa Agua De rompope Ahora vamos a probar Ahora vamos a probarla Está muy 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 rica Tiene el saborcito De la canela De la vainilla Sobre todo Sobre todo de la vainilla Y el rompope Totalmente Está muy 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 rica Con unos hielitos Yo esta no le puse hielos A mi vaso Porque Todavía ando un poquito Mala de la garganta De repente Me pongo media ronca Y ando mal Todavía un poquito De la tos Pero Este Si Este seca Pero ustedes pueden Perdón 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 Es que tu si Si Les comentaba Este La pueden tomar Mucho Muy 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 rica No sabe a vino No sabe a alcohol Ustedes le pueden poner La cantidad De rompope Que ustedes quieran Por ejemplo Si la prueban Y sienten Que le hizo más falta A la cantidad Que ustedes están haciendo Pues le pueden poner Media tazita O una taza más De rompope Y ya le mueven Bien 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 Para que les sepa Rica El agua De rompope Y la vainilla También Esa es la base De esta agua Bueno chicos Que tal Les gustó Bueno Pues Si te gustó Este video Dale manita arriba Coméntame En la parte de abajo Suscríbete Suscríbete Y al lado De la suscripción Esta la campanita Pícasela Para que no te pierdas Ninguno de mis videos De los nuevos Cada vez que yo suba uno Bueno Pues no te lo pierdas Y en la cajita de información Tenemos todos los links A mis redes sociales Como Instagram Twitter Y Facebook Y también me quieres mandar Alguna cartita O alguna receta Me la puedes mandar También En mi correo Que está en la cajita De información Bueno chicas Bueno chicas Pues les mando Millones y millones De besos A todas A todos Los chicos nuevos Que se están suscribiendo Chicos ya llegamos A los 55 mil Suscriptores Y estoy muy 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 feliz Que llegamos ahorita Precisamente el día de hoy A esa cantidad De suscriptores Y les Les agradezco A todos A todas Las personas Que me siguen Desde que yo tenía Un suscriptor Bien poquitos Suscriptores Y a los que siguen Todavía estando aquí Y a los nuevos Muchas muchas gracias A todos Ahora si me despido Buen provecho Nos vemos en la próxima receta Bye